Este es un lugar estratégico de que la ciudad sería mucho más competitiva teniendo un gran espacio, una lámina de agua extraordinaria que se use para reproducir la flora y la pauta nativa de los ríos de Puerto Rico con profesores universitarios y estudiantes graduados trabajando tesis doctoral en geometría. Aquella cosa que está allí, de ahí se bombeaba el agua para el barrio Venezuela que hay dos estanques espectaculares, tan espectaculares como el morro, te lo estoy diciendo. La gente tiene que poder conocer de dónde viene el agua que se toma y de dónde va. Esa era la primera pregunta en mis clases de planificación. Esa era mi primera pregunta en primer día. Permiso. ¿Ustedes saben de dónde viene el agua que tomamos aquí? Y le decía, ¿ustedes saben dónde va cuando jalan la cadena del inodoro? ¿Ustedes saben dónde va esa agua? Nadie sabía. ¿Ustedes van a ser para el criador? La infraestructura de agua es una de las cosas básicas para hacer una ciudad. La infraestructura de agua es una de las israelitas. La infraestructura de agua es una de las cosas básicas. Gracias.